pero qué pasa gente cuánto tiempo bienvenidos a un novio para el canal y bueno pues eso cuánto tiempo o sea literalmente me quitas al bigote o sea me queda fatal y no sé pero bueno hay que probarlo nuevos estilos por así decirlo y bueno pues en ese tiempo básicamente como lo explico bueno estuve ingeniero otras cosas fuera partes ok y no bueno pues no puede subir vídeo no subir vídeo y no tengo cosas no sé pero intentemos volver ok volver con más fuera todavía más motivación para ante con estar actos van payor actos vampiros ok que luego ocurre con esta nueva entrada de bueno pues sinistra crisis o un bow ministra compromiso carlatan es anillo con nuevas cartas de vampiros o que hay nuevas tierras para vampiros nuevas cartas para vampiros que son pueden decir que no nuevas tierras para crear maná en cualquier color no son tierras dobles y que en general vampiros puede que sea un mazo que bueno pues quede mucho por culo y nuevo estándar no viene mucho por saco y de hecho aquí tengo una versión la cual puede ir bien ahora no voy a decir que vaya bien pero puede ir bien ok que quiero probar obviamente comenzando sobre todo por el coste 1 tenemos de coste 1 apuñaladora de portales ok básicamente en una carta que mucho mejor que ésta que es por 1 2 1 con una amenaza pero que no tengo copias de ella así que bueno pues me apuñado a abordar en que al fin y al cabo no es una carta que no tenga tampoco como digo no tenga calidad no está bien la carta para hacer un coste uno está bastante bien básicamente cuando atacamos tiene al primero y podemos pagar tres y darle más o más pero simple y conciso aparte eso tenemos remover cómo jugar con fuego y de coste los tenemos bueno para agarrar de infernal y por continuación con bueno costo costes uno tenemos si varita de boldan en por 111 que cuando entre al campo de batalla hacemos un daño cada ponente y queremos una ficha de sangre y la sangre podemos filtrar básicamente robar bueno descartar y robar luego ok simple y conciso como dicho antes de coste 2 sobre todo tenemos la curva más alta para así decirlo tenemos bueno pues con con cura sangre de portar en madre mía el nombre es flipante con una sangre de guardar en por 2 1 que vuelan que bueno pues básicamente nos por la mesa de toques de sangre si este mazo bueno pues va en este mazo vamos a poner un montón de toques de sangre no veis que vamos a aprovechar ya sea con bueno pues el cosechador viviendo de sangre o incluso después de cuatro aquí con el ángel llama ángel dama del deshonor podemos sacrificar toques de sangre básicamente para hacer daños a cada oponente lo cual mola mucho vamos llegar a matar con este bicho sin necesidad de tocar al aponente muy 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 bueno un bicho pues ser buenos temas activación de invocamos entre invocamos no ponemos vampiros que vuelan y no que vuelan no perdón quieren enrollar y vínculo vital en el campo de batalla ok y luego bueno pues sacrificamos simple y concienso como antes ok y en retrospectiva como bueno dan un susto al oponente que tampoco está mal una especie de lord por así decirlo vampiro de alta sociedad cuando entra ella para son contar más unos unos sobre cada vampiro si el oponente perdió vidas o cuando entra otro vampiro le ponemos un contamos 11 a ese bambino que entró ok con especie del oro pero está bastante bastante bien aparte tiene amenaza una habilidad que es muy potente en este mazo y también aparte hablando de los por buenas artes y san mortal de miracle los vampiros esqueletos y zombies tienen más uno más uno simple y aparte de una final del turno sin una criatura murió por formar un maná genérico cualquiera proponer un 1 1 esqueleto negro en el campo de batalla simple y consiste como antes remover por aquí más remover para matar a la cabeza o para hacerse la cualquier bicho de cosa tenemos castigo de marco para topar los autobos y encima hacer luchar más remover todavía hallamos como para decirlo muchas herramientas que lo tienen los bichos y también para hacer luchar ok hacer luchar para matar los normal un montón de cosas tenemos también por último bueno casi últimamente penúltimo de valor de minsturn por 433 se conoce súper bien ahora un dragón vampiro bastante random y vampiro pero bueno en este más es que es cierto que gracias a ese subtivo que tiene este bicho cabe en el mazo y por último obviamente olivia novia escarlata por 6134 con buena pisa que nos ayudará a revivir del cementerio y devolverse al campo de batalla ok ocurre con esto que imagina por ejemplo el caso de que ese vídeo tuviera un trigger o que hay una vida que una vida que saltara cuando entró en el campo de batalla ok ya está por ejemplo hoy desemboscador de voltar en esa de poner toques por aquí de poner contadores pues bueno cualquier vida del estilo podemos hacer que salte de nuevo como olivia novia escarlata devolviendo el cementerio al campo de batalla y bueno la única duda de esto es que bueno pues que al turno se muere ese bicho lo exiliamos pero que aún así en ese turno habrá dado bueno pues ese susto al poniente no aparte tiene pisa lo cual mola mucho creedme y bueno por último las tierras 24 tierras como lleva alguna maldana realmente supongo llevaría mejor tres maldanes arrojan nuevas ok que es dentro de buscar que se llama y bueno pues creo que el mazo con eso estaría listo ok recuerda suscribirte haciendo clic aquí al lado ok porque promete perdas mazos tan buenos como va a ser este obviamente y también bueno porque que te diga que tenga acceso a muchas cosas que tienen suscriptores como demandarle mazos y que gente para porque no sea suscrita no tiene ese acceso ok dicho esto no voy a darte mucho más por saco y vamos a ver qué tal va es más una acción oye perfecto no me gusta bueno tenemos básicamente un coste uno tiene una parte bueno por dentro de coste 2 que en un caso es además van vida de alta sociedad y aparte tenemos remover lo que me gusta mucho en la composición y jugamos ok aparte las tierras parece que esta vez nos acompañan tengo suerte acumulada lo que hay en lo que tiene nosotros acumulada de tanto que no tiene jugado no que no subir vídeos no tengo suerte acumulada así que vamos aprovechando un poquito de los go turno uno para el primero y si de hecho turnos se quita pegar antes de pegar para poder hacer el trigger es una pero tengo así y de cuando entra campo de la talla sin un aparente perdió vidas y ya no puedo pegar porque esta es hoy es un poquito mientras un oponente ha perdido vidas de su turno para cada trabajo pero controla la segunda como te da vale como contamos con uno pero claro pero tengo que el cargador de dinero esta cosa aparte es un lore incluso bien matarlo y luego de daño primero si quiero con la niña primero van a cargar antes que nada importante si tuviera por ejemplo tres manás podría hacerlo esa necesidad de matar al bicho de lo que hay cuanto más selectivo normal podría matarlo bueno pues solamente con me encanta me encanta la mano que tenemos me gusta mucho un lado para sacar los bichos 4 4 los normales es cierto pero los en general que puedan toparlos tengo lo que se llevan más la cantidad de alta sociedad que puede contarles a todo el mundo contamos también con el instante de quedadas con los vampiros y decimas que luchar y aparte bueno pues que te explica todo eso a cada fin a cabo bueno por encima de oponente si juega agro midrán sacamos la policía incluso control o que hay control si sale muy fuerte después ganar fácilmente la gente cuando solamente vivir zombies pero esto en plan que me conviene más creo que así no pero ahora voy a hacer obviamente si varita de vuelta de jugar la sociedad para topar todos andy me hubiera gustado ahora no habría estado mal hacer andy pero creo que me conviene mismo más dos para todos como dicho antes y intentar matarle para agresividad no se tiene remover o no no tengo ni idea aunque y puede tener con carne pero creo que es una buena opción hacer esto una buena acción pasas yo que sé si tenemos suerte vale eso no me importa mucho no me preocupa la verdad bueno en una tierra puedo incluso ciclarla si quiero entre la milla miguelo un poco por el tema de que quizás además de la incisión aparente para que salte trigger si no vamos a tal trigger es un poquito así que es decir que cuando dice siempre que el u otro vampiro bajo tu control que una ficha de una ficha de sangre salida son disponibles por turno y por lo que va a la tierra quiero que ya venga primero antes de cenar a cualquier cosa abre al primero y luego me preparé para alguna hostia de menos que vendrá luego son trenes y te pegar de mucho más se van a ser perfecto mucho yo hacer aunque por aquí 5 o 6 está muy bien porque va a tener con un clave está con contar más o menos 1 la tierra tierra más de trabajar la conexión de eso vale este es el plano que escucha tu momentito básicamente vamos a sacrificar un toque de sangre para esa táctica de la sociedad y vamos a topar esto todo en cuanto entre si no me mata el bicho claro el sentido pero si no me la mata vamos a hacer eso que hiciera un turno bastante muy muy débil y que bueno pues seguramente sea el letal que necesitamos ahora mismo porque si borramos el móvil no nos da letal pero así que siento que estaría casi casi para que asistir no nos daría pero casi así así que a ver casi imponente yo creo que están muy muy ya contra las cuerdas a no que tenga una ida ya no se puede salvar de ninguna manera yo creo que estoy haciendo lo que haga lo que hagan de tanto y bueno de hecho me intenta la cama de cagar verdad un punto por favor de cagar si la acaba de cagar yo básicamente ok sí sí podría haber puesto contra su cada vampiro y los de profesión normal y no lo he hecho yo voy a hacer así pero podría haber hecho mejor mucho mejor voy a pegar con todo perfecto son cinco y dos siete siete y siete programados más pero serían nueve y dos si angie sobrevive claro si angie sobrevive sería paciente pagar dos para sacrificar un torneo en sangre de los baños de una vida muy simple a jugar esperemos que salga bien por eso tenemos algo bien se va a asistir a dos vidas dos vidas tiene ira no matamos de cada dos vidas pero a más ideas cancho carne y lo que sea tiene una tierra la manda no quitar con ella en general la partida estaba ya muy muy mal para él y pues me gusta mucho el mazo y ahora un segundo otra partida obviamente que os voy a la vida más largos que hace poco hice una encuesta en el canal en la parte de comunidad también y que hacer a ella suscríbete como dicho antes porque creo que solamente para suscriptores pero eso si está suscrito puedes verla te vas a la parte de la comunidad y e hice una encuesta esa encuesta de que trataba importante y tuviendo la cámara y me puedo tomar en serio sin bigote sin bigote yo no impongo igual que antes importante en el caso esa encuesta bueno para tratar de hacer si hacía un vídeo al día se hacía dos al día ok y creo lo pregunto porque creo que antes más que nada que hacían saturar ok está viendo el esfuerzo pero saturaba aunque así que creo que es muy bueno es mejor en mi opinión aparte que la gente está votando un vídeo aunque al día es mejor hacer un vídeo al día y bueno pues o hacerlo muy largo en plan de 48 minutos 50 minutos que youtube bueno pues créeme que lo posiciona mucho mejor y evitarlo mucho más lo cual sería mucha calidad en un solo vídeo en vida al día claro no se vota si queréis suscríbanse para poder votar en esa encuesta de comunidad no sé será mejor para suscriptores solamente normal pero bueno si podéis votar a hacerlo y para poder decidir lo que mejor os parece lo que hay a verte maquillar mano la segunda mano me queda claro no me gusta mucho y que la mano bueno pues no todo bien que viene siendo la curva de maná en este caso pero no están a la verdad ya conformar tengo incluso pero he hecho esto cuando ya muera o cuando me estoy ojalá que se ve la vuelta nunca ha jugado un mazo temático no del estilo pero me encanta que se de la vuelta tío pegados algo salvo y gracias el consejador de sangre si es uno ya me diréis va a hacerlo o hacer lo hacemos ángel o hacemos por ejemplo que se dañe a la cabeza cuando peguen y creo que no podemos tomar la delante en esa partida cuando hacen hacen no sé qué pero y si va a ver la mesa como he dicho un poquito putada pero bueno tampoco es que tú digas es increíble que me ha dolido en un par de vidas y voy yo con alguien llevar allí allí llevar en legendaria la carta no pues lleva lo mejor un par de copias o tres copias de bien como yo que por 445 las estadísticas salen rentables aunque están muy bien las estadísticas muy importante y encima lo que tiene habilidades a que es muy punteras muy buena habilidad no ha sido matando una pesadilla por favor es una 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 san migración hasta control como queremos decirle pero el caso es que va a matar a casi todo lo que podemos ok así que vamos a intentar acostumbrarnos a ello no como bien dice esta gratuita obviamente es el dolor a mejor que remo la entidad como dicho antes pero si le cae la frontera no pasa nada aunque hay cuatro cartas de mano para el festival está bien tengo para tener de moda tengo remover no más nada el bicho adelante me parece perfecto y eso a ver tengo tengo para dar y regalar está aquí remover para dar y regalar así que no pasa nada en general fue invitando demasiado valería de la vida práctico un bicho en este caso no tengo pues sólo está antes y ahora si van entidad de alta sociedad voy a turno yo creo que tengo aquí los de sangre si rebotiera si roba pero me gustan los infiltrados filtrar 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 simple aquellas guardas muy simple perfecto la tierra y esto no significa ok ni que te siguen una carta de la mano la verdad ok esto que lo que hace es una persona que me gusta mucho siempre de ese estilo el juego de la mano de la mano es decir que la misma 22 truco más en la manga que es igual los del cementerio es cierto pero a ver qué es lo que coge para el remover para el bicho perfecto y bueno pues pone una tierra en el campo de batalla me parece bien descartamos el choque no tiene mucha mucha chicha la verdad la partida y me gustando lo que hay robados una putada que no tengamos para hacer nada más que no podamos hacer mucho porque tenemos una mano más que jugarlos ok no vamos a decirlo pero bueno pero no son bichos que están aquí y sin turno ya hay demás y otras cosas se busca tierra básica para ante el siguiente los cartas de mano ahora si me ha gustado mucho la combinación es aptan y un por ejemplo eso mismo por ejemplo en model he pasado de jun a ratos y marzo entre comillas de impregnistas amargo no me gustan muchas gracias muere el ángel tengo certificado dos bichos lo cual creéis me que duele duele mucho pero mucho valor parece un mazo del estilo hasta un control y ha jugado esto que nos tiene muy bien porque yo la frente todas todos los bichos son del mismo tipo vale con esto no tiene sinergia más que nada que entonces no se hace ya que va eso la verdad que viene eso de pegar de 4 gananidades contra que se tenía no me tiene que cargar al token obviamente ahí está sacrifico perfecto pero por menos de cargadores y la vida no gana el vida perdón a la vida y así porque suele ir a ver mira soy bien contra contra burno pero miren si suele ir en contra lo que hay muy bien contra el doma así que no suele ir bastante bastante bien de hecho no tiene muchos problemas contra ellos pero claro contra burlo que suele fallar un poquito a veces depende de mira pero para contra agro en general ese mazo sí que tira muy bien hay somos de esqueletos o que ahora lo entiendo pues me gusta mucho y más de que eso es igual se suele guardar gol gary eso más dado un poquito fantasía para decirlo como éste más o menos pero es el lugar colgar y con esta carta y ha metido blanco para llevar está la vida presencia aplicar muy buenas pues estamos estamos en las últimas bastante más la verdad no pueden bloquear si pueden bloquear los bichos estos no tienen arroyar pueden bloquear y lo que tienen principalmente arroyar no está muchas gracias toda la mano la verdad muchas gracias pero bueno descarto ahora no sé si hoy a recordar a tiempo un vídeo de 30 40 minutos 50 minutos pero lo que pretendo es que sí sea así vale cuando todos y que nuestra partida ya no la ganamos mucho que estos en escrito también por otro esqueleto aparte cuando eso entra y tenemos un acero lol no estaba me encanta su puto más también con serio me encantan más que tengo que lo tengo que jugar dos años que son aparte los esqueletos y ángeles hicimos uno de estos sacrificamos me encantan más no puede ser fantasía pero me encanta me encanta el mazo me encanta tiene de sinergia flipante y aparte creo que las cartas que juegan las tengo casi todas es esto canto carne tengo casi todas las cartas y los sabéis en la tengo los tengo encantamientos de los encantamientos que bueno ponen porque tengo alguno y creo que se maten con tengo otra lo de un serión en los comentarios si queréis que traiga ese mazo suscriban si queréis verlo si queréis que lo traiga y si lo que este vídeo tiene mucho apoyo pues bueno traer seguramente ese mazo porque me han llamado me ha flipado por el remoto sobre todo y bueno pues la sinergia tan bruta que tiene y hasta que el vídeo pero se ha gustado para darle mucho al vídeo al canal suscribiros compartir lo muy importante y tu posición muy bien vídeos que se comparten y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós